El Liceo Unesco es el principal centro electoral en Pérez Celedón, con 12 juntas receptoras de votos. En total, el distrito de San Isidro del General tiene un padrón electoral de 41,395 personas, abarcando el 35% del total del electorado que tiene el cantón para esta segunda ronda. De ese total, San Isidro del General, un 48% corresponde a hombres, 19,862, y mujeres, 21,533, que equivalen a un 52% del electorado en este distrito. En el general, un total de 5,356 personas votan, un 50.7% son hombres, equivalente a 2,713. Y 2,643 mujeres, para un 49,3%. El distrito de Daniel Flores es el segundo con mayor cantidad de votantes en nuestro cantón, 29,223. Hombres, el 50,3%, 14,704. Y mujeres, 14,519, un 49,7% del padrón en ese distrito. La amistad, 2,324 personas podrán votar este domingo. 1,205 hombres, un 51,9%. Mujeres, 1,119, un 48,1%. Páramo, un total de 3,914 personas pueden votar en esta segunda ronda. El 52,4% corresponde a hombres, o sea, 2,050. Y mujeres, el 47,6%, 1,864. En Río Nuevo, un 52,9% del electorado es hombres, 1,314. Y mujeres, 1,171 para un 47,1%. El total del padrón en ese distrito es 2,485. En Barú, el padrón está compuesto por 2,043 personas, 53,5% hombres, o sea, 1,094. Y mujeres, 949, un 46,5%. En Cajón, el total son 8,148 personas que pueden votar. Un 50,5%, equivalente a 4,113, son hombres. Y en total, mujeres, 4,035 para un 49,5%. En Pejiballe, el padrón está compuesto por 6,014 personas, 51,7% son hombres, con 2,314. Y 2,160 son mujeres, para un 48,3%. En Platanares, el padrón está compuesto por 6,014 personas, 3,101 son hombres, equivalente a un 51,6%. Y mujeres, 2,913 para un 48,4%. En San Pedro, el total del electorado para esta segunda vuelta del domingo 3 de abril, 6,821 personas. Hombres, 3,442, un 50,5%. Y mujeres, 3,379, un 49,5%. En Rivas, el total del electorado son 5,269 personas. Hombres, 2,717, un 51,6%. Y mujeres, 2,552 para un 48,4%. En total, son 255 juntas receptoras de votos, las que se abrirán este domingo 3 de abril, aquí en Pérez Celedón.